Hace un momento escuché de algunos familiares preocupados allá de frontera por conocer la situación o qué corporación tiene en calidad de detenido a algunos habitantes de ahí de su comunidad. Nosotros tenemos la información de manera oficial que se trató de un operativo federal en el que fueron detenidos cinco personas, Juan José Gómez Martínez, Aarón Reyes Reyes, Nicarte Reyes Torres, Ignacio Reyes Cruz y José Guadalupe Reyes Salvador. Todos ellos están siendo investigados por delincuencia organizada y en este momento se encuentran en la CIDO de la PGR en la que se está definiendo su situación jurídica. Es una información que la comparto al aire para que los familiares en ejercicio de sus derechos sepan en donde se encuentran las personas que andan buscando. Seido de la PGR. Seido de la PGR, en efecto. Bien, pues te agradezco. Gracias a ti, Chuy. Muy buen día. Hasta luego. Bien, pues nosotros vamos a continuar porque también tenemos por aquí una nota con Julio.